Sobre la narcopolítica, acá está en declaraciones de su rival, Claudia Pizarro. Alcaldesa Pizarro dice si existe la narcopolítica en Chile. Coincido con Evelyn Maté. Bueno, pero ya me lo decía, fíjate, una de las invitadas de Sin Filtro la semana pasada me decía miren, presten atención a todos estos candidatos concejales que no los conoce nadie y te están montando rancheras, fiestas, canastas familiares. ¿De dónde viene esa plata? El candidato a Contreras, San Ramón. La alcaldesa de La Pintana afirma que denunció casos de narcopolítica y no pasó nada. Claudia Pizarro señaló haber entregado los antecedentes a Constanza Martínez, quien acaba de dejar Delegación Metropolitana para su vicepresidente, decía en relación con una persona que financia a algunos políticos, un personaje que ha estado vendiendo municiones a delincuentes. Y Constanza Martínez parece que no hizo nada, pero tiene un sucesor, ¿no? ¿Dijo algo Durán? A ver, ¿qué dice Durán? Ahí está. Delegado Durán revela que desconocía antecedentes entregados por Pizarro sobre financistas, o sea, estamos todos en la movida de luchar contra el narcotráfico, la narcopolítica, abrir las cuentas bancarias. Te entregan documentos y nadie sabe nada. Ahora, evidentemente Gonzalo, que esas denuncias, yo creo que hay que sostenerlas sostenerlas y sostenerlas con firmeza. Yo supongo que, o sea, yo partiría porque cada uno se haga el test de pelo. Los alcaldes en ejercicio, los candidatos, etc. Los panelistas de la edición. Los panelistas. Y yo invito, yo invito con Pancho que vamos a hacerlo, y lo voy a hacer ahora. Cuando inscribamos la candidatura, voy a mostrar el test de drogas realizado. Karim Bianchi, voy a decir, pues, sí. Por eso lo voy a hacer ahora. Hay una semana. Partimos con un problema del crimen organizado, al final terminamos con un problema institucional, de las instituciones políticas. Entonces, es bueno que se transparente que finalmente la solución al problema no va por acá. Y esto a la gente debiese molestarle, porque es un show patético, y están jugando con la ingenuidad de la gente, cuando este proyecto que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario va en directa relación con tapar el problema del tema de la luz. Van de la mano. Esto es un show político que no tiene votación en el Congreso, porque no la tienen, y no es un problema ni derecha ni izquierda, porque ambos bloques están temerosos. Entonces, está bien, vayamos detrás de los políticos, vayamos detrás de las instituciones, pero no digamos que es un problema que se va a solucionar el tema de narcotráfico cuando todos sabemos que acá está en platita en efectivo. O sea, las coimas están detrás de las paredes, están en bolsitas con dinero, no están en transferencias bancarias. Entonces, si lo vamos a llevar, llévemoslo allí. Pero yo encuentro que igual es un poco ingenua esa visión. Yo, obviamente, acá no creo que nadie acá sea experto en el funcionamiento del crimen organizado, pero yo creo que hay que ser muy ingenuo para pensar que un negocio que mueve el PIB equivalente a países enteros. ¿Cuánto mueve en Chile el narcotráfico? Yo escuché datos como de 5 mil millones anuales de dólares, pero no sé. No sé si hay alguna actualización. Hay que ser muy ingenuo. Aparte, el problema es que es súper simple. Mire, si usted hace un arqueo, cualquier contador, cualquier persona que haya estudiado administración, finanzas, sabe lo que es un arqueo. Acá, el argumento de que la plata no entra en las cuentas corrientes no es válido. ¿Y sabe por qué no es válido? Porque lo que se busca al transparentar una parte del arqueo, una parte del asiento contable, es justamente dónde faltan los recursos para poder dar justificación de tu nivel de vida. Algunos dicen, bueno, es que el crimen organizado no paga a través de transferencias, te va a pagar en efectivo. Perfecto. Entonces, si yo le abro la cuenta corriente a ese político, a ese funcionario público, y veo que su nivel de vida es altísimo, que tiene autos pagados en efectivo, etc., y no está de acuerdo al arqueo respecto a las utilidades que entregan, no, la entre a través del sistema, a través de un juez, a través de cómo está mi día. Lo que se está pidiendo acá es, hagámoslo express, hagámoslo rápido. Efectivamente, yo puedo entender el argumento de la información política. Y a lo mejor pueden tener un punto en eso. Pero también se nos pide que, por una parte, nosotros entreguemos libertades en materia de seguridad. La gente no puede salir después de las 8 de la noche de su casa. Ah, perfecto. Este es la libertad de seguridad. Si tenemos problemas en narcotráfico, se vamos a decir que este es la libertad. Es que yo creo, sin ser experto en carteles ni en lavado de dinero, yo me imagino que hay distintos tipos de narcotraficantes, ¿cierto? Unos que mueven distintos volúmenes de dinero. Unos están los más chicos, ¿cierto? Las barbers, chavos que mueven mucho, que necesitan lavar dinero cash, ¿cierto? De la venta en la calle. Que deben estar muertos de la risa de esta discusión. Porque ellos mueven cash y ese cash necesitan lavarlo y meterlo a las cuentas bancarias, va la señora y deposita todos los días plata, ¿o no? Le van a regresar las cuentas rusas. Esa es una. Pero después tienes operaciones que son más grandes, ¿o no? Así es. Sí, pues ahí está el problema. O sea, los que mueven, o sea, los que tienen realmente el poder, los que tienen la capacidad económica. Pero yo me imagino que las policías, las policías olfatean que es una de esas empresas más grandes. A ver, Nicolás, cuando tú dices que la plata finalmente no entra al sistema. No, no, no. Ustedes están diciendo que no hay que aprobar este proyecto porque el narco paga solo un efectivo y una transferencia. Así es. Y lo que yo estoy diciendo es ten cuidado porque esa es una parte el problema. El problema entero es la foto entera. Ahora te voy a responder a lo que dijiste y por qué la información que estás dando es inexacta. Y acá estás, de una u otra manera, cuando tienes a personas en casa que te están viendo y que están oyendo tus argumentos. Mira, hoy, sin necesidad que intervenga un juez, si yo tuviese, me voy a inventar, 10 autos y 10 casas y tuviese un desbalance patrimonial importante, impuestos internos me llaman a rendir cuentas todos los años. Sin necesidad que intervenga un juez. Perdóname. No es real. Sin, pero, espera, 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 un poquito. Sí, puede ser real. Sin necesidad que intervenga un juez. Hoy por hoy, además, las empresas, las personas que tienen una cantidad de transferencias en cantidad de patrimonio. No lo dejes en cantidad de autos. No lo dejes en cantidad de autos. Déjalo en cantidad de dinero, en patrimonio. Cuando tú tienes una cantidad de activos que no se condicen con tu nivel de ingresos, impuestos internos automáticamente te llama. Yo soy emprendedor, compadre. Tengo PYME. Pago impuestos todos los meses. Yo te puedo asegurar, porque lo sé, cuántas veces impuestos internos te toca la puerta a preguntarte, a revisarte cada centavo. A mí, dos veces al año, servicios puestos internos que venga para acá, revisión. Espérate. Se vulnera fácilmente y sale la pesa. ¿Sabes lo que yo no entiendo? Por una parte, ustedes atacan la ineficiencia del Estado. Y luego usan como argumento de que el servicio impuesto interno funciona perfecto y te detecta. Hace dos o tres días atrás, como hicimos la noticia, de uno de los líderes del tren de Aragua en Chile, que tenía más de seis autos no detectados. No detectados. Pero vamos por partes. Entonces, pongámoslo de acuerdo. Porque estaban a nombre de otras personas. Hay maneras de vulnerar el servicio. Lo que pasa es que aquí lo que están diciendo algunos es que servicio impuesto interno va a tener la autonomía y la potestad de meterse a la cuenta. Pero si nosotros nos vamos un poquito para atrás, caso Hermosilla, vemos que Hermosilla tenía mojado a varios adentro de servicio impuesto interno. Entonces, ¿por qué el señor narco no se acerca a servicio impuesto interno y le dice a las personas que ven altos patrimonios, le dice, flaco, acá tenés gamba, que te piola. Obvio, ¿no? Oye, pero además, obvio, pero además hay que decir, lo que decía Cris, es que si alguien tiene un desbalance, tiene diez autos, diez casas, etcétera, no tiene ingresos para justificarlo, es efectivo el servicio impuesto interno. Se le tira el cuello y lo estrangula. Y Nicolás decía, y Nicolás decía, Preus, decía que en realidad había un señor del tren de Aragua con seis autos, pero no estaban a nombre de él, él no tenía un desbalance financiero. No, no estaban a nombre de otras personas. O sea, el problema no se resuelve con levantarle el secreto bancario a ese señor, porque las cosas no están a nombre de él. Es ridículo. Cari, Cari. ¿Cuántos narcotraficantes han caído por problemas tributarios? Sí. Entonces, lo que da rabia... Yo no tengo ninguno, yo creo. ¿Cuánto? Al Capón, ninguno. ¿Al Capón, ninguno? Entonces, lo que da rabia... Lo que da rabia es que están centrando... Están centrando el mayor problema del país, el mayor problema del país, que es el narcotráfico, lo están desviando con un proyecto que no ataca directamente al narcotráfico. Entonces, vamos a pasarnos uno o dos meses dando la cacha en el Congreso con un proyecto que no ataca el problema de fondo, porque no es un problema tributario el problema del narcotráfico. Ese es el problema de fondo. Solamente para terminar, gracias, abuelo, acá por la aclaración. Bueno, efectivamente, los autos que tienen todas estas personas, y cuando esta plata entra al sistema, la plata del narco, obviamente el narco no pone los autos, los días autos a su nombre. Lógico. Lo pone, si es que lo transfieren, ni siquiera. Entonces, obviamente que hay impuestos... Y se lo puso en el traje mismo. Exactamente. Así es. Y baratito. Impuestos internos no va ahí, pero yo sigo, y acá me reafirmo, yo estoy en contra de levantar el secreto bancario como está planteado. Para cerrar, nos vamos a convertir en un Estado fallido, si como bien dice Karim, dejamos que el narco siga permeando a todo el Estado. Y el narco ya está, ya está. Ya se nos metió, ya están en todos lados, están en la calle, hay muertos, hay armas, están en los municipios, concejales. Hay gente mojada, hay instituciones permeadas, es una realidad. El problema es que... Es una realidad, pero es mentira, y es mentira. Y una vez más lo voy a decir, es mentira que el levantamiento del secreto bancario vaya a solucionar ese problema. Esa es una bomba de humo del gobierno para apretarnos y coartar nuestras libertades. El problema es que esto es como el mundo al revés, porque resulta que una de las medidas más efectivas para sacarle una tajada del negocio a los narquetraficantes, ¿cuál sería? La legalización de, por ejemplo, la marihuana. Una, por dar un ejemplo, o de otras drogas. Estamos apenas con la ley de aborto, no los metas. No, 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 pero espérate, es que ¿sabes por qué te lo digo? ¿Sabes por qué te lo digo? Mira, deja, deja... Te la compro. O sea, ¿sabes por qué te lo digo? Porque, impresionante, ¿cuál es el mundo al revés? Que en vez de hablar de ese tipo de cosas, están hablando de test de drogas. O sea, por favor, es el mundo al revés. Si estamos hablando de quitarle poder al narcotráfico, si esa es la premisa de la discusión, hay que quitarle negocio. Por ejemplo, con una política de legalización de las drogas, que no lo digo yo, lo dicen políticos de los más amplios colores políticos de toda la tierra. Y en segundo lugar, cuando se habla de esto del efectivo, por favor, el tema del lavado de dinero es uno de los corazones y claves para el funcionamiento del negocio. Insisto, un negocio que mueve el PIB de países enteros se va a mover en maletines. Por favor, pero qué ingenuidad. Para eso existe... Abuelo, Inico. A ver, perdón. Aldo, Aldo, Aldo. Muy brevemente. Te la compro entera, Fabián, porque eso significa porque por fin has puesto el dedo de la llaga a mi juicio. El tema del narcotráfico no es un problema de seguridad solamente. Esencialmente es un problema de salud pública. En tanto cuanto haya personas que consuman drogas para ver quién se las venda. Necesariamente. Porque responden a una demanda. Mientras haya demanda de drogas, va a haber quién las venda. En consecuencia, cuando yo estoy diciendo por meter peso a tantas personas que venden drogas, ¿combató el tráfico de drogas? No. Porque por cada persona, Gonzalo, que yo meto preso, que vende drogas, hay 100.000 que aparecen metiendo nuevamente. ¿Por qué? Porque está la demanda. ¿Y por qué está la demanda? Porque están los enfermos, que son los adictos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es combatir mediante prevención y educación el consumo. Porque muy bien, como dice Fabián, en tanto cuanto yo tenga menos consumo, hay de menos. Pero Aldo Duque, pero eso es Disney. En Chile, las tasas de consumo en Chile siguen subiendo. ¿Por qué? Porque en Chile tener drogas, no es delito, andar con drogas, gozando. Hasta cierto, hasta cierto. Artículo 4º de Ley 20.000. Usted puede andar por la calle tranquilamente con cualquier tipo de droga, siempre que pruebe. Hasta ciertas cantidades. Mínimas, pequeñas cantidades para su consumo próximo a inmediato en el tiempo, uso personal. Por lo tanto, no está prohibido. La pregunta es, si consumir drogas no está prohibido en Chile, si andar con drogas en pequeñas cantidades para su uso personal, no está prohibido en Chile. Pero está prohibido el que le vende esa pequeña cantidad, ese va a preso. Pero usted que anda con una pequeña cantidad para su consumo personal, no va a preso. ¿Se da cuenta lo absurdo de la legislación chilena? Aldo, lo absurdo, lo absurdo de esta postura que me parece de una irresponsabilidad brutal, es los niveles de consumo de marihuana en los niños, en los jóvenes, etc. Altísimo. Es, el caso chileno es de los más altos del mundo. Los daños, no, 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 si el problema es que es gravísimo lo que están diciendo. Pregúntenle a las mamás en las poblaciones, vayan a las poblaciones y vean la angustia, la desesperación de las mamás, niños que caen, que fuman marihuana hasta el hartazgo, luego caen en la pasta base. hubo un candidato que se llama Daniel Jadwe, que en la primaria con la campaña de primaria con Boric, propuso despenalizar la cocaína y la pasta base. Eso es de una irresponsabilidad brutal y lo que ustedes están planteando es abrir a la población a que se vuelvan esclavos ya son esclavos. Ya son esclavos. No, el último, el último, el último, muy breve, muy breve. Interesante la discusión, pero 20 segundos para defender mi argumento. Mira, incluso si todo lo que ustedes han dicho sobre la apertura del secreto bancario es cierto, hay un elemento que se nos escapa y tiene que ver con la disuasión. Cuando tú tienes estrategias de guerra, porque estamos hoy día en una guerra con el crimen organizado, muchas veces esto genera otro tipo de impactos o de externalidades. Cualquier político chanta que quiera recibir aportes por fuera de la ley electoral de aprobarse esto, cualquier político que quiera vender votos, cualquier funcionario público que quiera vender actuaciones, de aprobarse esto y de saber que en cualquier momento la cuenta va a ser abierta exprés, se genera disuasión y no va a recibir esos aportes. Muchachos, vamos al Marketplace de Sin Filtro. Euge, a la vuelta que tenemos. A ver, Grato Ambiente Familiar Comisión del Senado. No, esta no es, no, cámbiemela. A ver, aquí tenemos, aquí está la familia Pizarro, Pizarro del Partido Comunista reitera, montaje en operativo en Villa Francia, diputados comunistas abandonaron punto de prensa tras afirmación. Montaje por parte de Carolina Toa y compañía, más fiscales, no saben cómo está, no saben cómo está la cosa al interior de Palacio.